Ángel Zúñiga, la dragona, la que tira fuego papi, dímelo Ángel Zúñiga La promesa, dice, ah, visto caro Carolina y no es de vez en cuando, lo tengo de rutina Visto caro, 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 caro Carolina, caro, caro Carolina, caro, caro, caro Carolina No te miento, aquí tomamos pura salva, y no porque no tengas, sino que esto es vida Los locos de la cuadra saben cuál es mi bebida, soy calle pero mi chaval es fina Siempre me acompaña cuando tomo salvavidas, cada varo que yo gano multiple y no son cheques que me envían Como caro, visto caro, pero porque me levanto temprano todos los días, a mí no me mantiene mi familia Visto caro, caro, con mis prendas night, manejamos carros caros, las baby quieren un ride Arriba lesen tacata, tacata, pa' que sientan el tequete, tequete, tacata, tequete, tacata Visto caro, caro, Carolina, y no de vez en cuando, lo tengo de rutina Visto caro, 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 caro Vengo de barrio con flow caro, fuego lo que yo disparo Me gustan los nenes malos Ay, si me porto mal, pa' el carajo Mis gatitas andan solas Pagan su copa, también la ropa No las controlan Las tarjetas explotan, nunca se agotan Tenemos lacones, tenemos poderes Una cubanita que me dice maniacere Bailando a mis temas, blancas y morenas El pantalón se huella hasta que quema Cuando sientan el tacata Tequete, tacata Arriba lo hacen tacata, tacata Tequete, tacata Ay Visto caro carolina Y no de vez en cuando lo tengo de rutina Visto caro carolina Y no de vez en cuando lo tengo de rutina Visto caro 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 carolina Caro caro carolina Caro caro carolina Caro 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 Oye, dímelo DJ JB Firestar Music Voy ando con la dragona La que bota fuego Dímelo Creativo Inc Los duros siempre con los duros J Music J Music Dímelo Gabry Andamos Caro Carolina Millonario oíste Tacata Tequete Pa que sientan el tequete Tequete Tacata Tequete Tacata Arriba lo hacen tacata Tacata Tequete Tacata Ay Gracias por ver el video.